tuvimos otro pique Lalo otro mas? vamos ah bien venia otro, venia un pabra amarillo abajo ah venia? si si venia un pabra amarillo pequeño café me iba a tomar Lalo a ver esa taza para que compare salud no se si iba a tomar café Lalo y Johnny? no pica acá eh si? dale es la que encarnamos con lombriz ah esa eh? si oh que lindo pati que le dije Lalo? vamos todavía que bueno mirá mirá que servito voy a encarnar una boya porque estaban saltando taruchas acá Lalo ya tiró una acá con la colita así que miren acá están todas las cabezas de los pescados que comimos que como les decía son tres picuditos y tres patisitos así que bueno vamos a encarnar de esta manera vamos a pescar Lalo el que tenga miedo de morir que no nazca no? se viene una lluvia pasamos a buscar acá por el puesto de Carnal Dorado un poco de carnada que me dejó acá Claudio porque como es muy tarde no se viene terrible lluvia no se viene terrible lluvia y como es muy tarde ya directamente le dejamos pedido así que bueno ahora les contamos donde vamos en Zárate o no Lalo si vamos a entrar si se viene un tormentón ahí cargamos todas las carnadas ruta 12 kilómetro 110 puesto de Carnal Dorado y bueno ahí les cuento a donde vamos bueno ahora si llegamos les cuento un poquito a donde vamos vamos acá a los pesqueros del Chusa que tiene una cantidad tiene muchísimos pesqueros les cuento primero a donde queda el auto el auto queda acá adentro del portón así que quédense tranquilos que lo dejan acá estacionado y corre cero peligro vamos a un pesquero nuevo como les decía y lo que les iba a contar es que lo que tiene de bueno este lugar es que si vienen pueden venir las 24 horas siempre que avisen con tiempo los cruzan de noche a la hora que sea de lunes a lunes las 24 horas están disponibles así que eso es un golazo se nos viene la tormenta encima Lalo pero les vamos a mostrar un lugar nuevo o no? hace de cuenta que salió el sol amigo no no se viene un tormentón así que vamos a cargar rápido la lancha y nos vamos a ver si le puedo mostrar una linda pesca bueno ahora si vamos a probar vamos a encarnar con lombriz porque me han dicho que me ha dicho los chicos me han dicho que están saliendo mucho patín mucho bagre así que le vamos a poner una plomada de gancho de 100 gramos porque está corriendo mucho una brazolada más o menos de 70 centímetros y le vamos a tirar un buen pulpo para ver si sacamos un buen bagre tenemos todo tirado así que nada un espectáculo seguimos nomás y Johnny tenemos pica acá eh si? dale a ver a ver si si viene vamos todavía no 10 kilos que tenés si arrancamos ahora después cuando pueda les voy a mostrar bien el lugar para que vean como que lindo que está ok algún bagre guarda la luz le lo que estoy ciego ya ahí está es la que encarnamos con lombriz ah esa eh si claro a ver apaque alguna marieta a ver por acá a ver a ver por arriba por abajo qué se la che uuuh qué lindo para ti que le dije Lalo vamos todavía qué bueno mirá mirá a ver a ver Johnny no venga que le mostramos acá arrancar así vale la pena Lalo se ve bien se ve bien no mirá mirá lo que es eso con el pulpito lombriz qué lindo mirá que lindo para ti lindo 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 para ti mirá se ve hermoso si 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 qué grande bueno seguimos Lalo seguimos la verdad un golazo qué tormenta el que el que tenga miedo a morir que no nazca estamos con una tormenta se cae el mundo abajo pero no nos importa nada así que seguimos seguimos mirá ahí está chocho vamos se levantó terrible viento Lalo estaba encarnando recién ahí con lombriz me reventó a patada todas las manos tenemos la tormenta justo arriba pero bueno el que tenga miedo morir que no nazca o no seguía con eso ahí está que estamos encarnando tripa de pollo ahí está esa pesca sola la tripa seguimos 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 y Johnny acá tenemos un pique bien bien vamos todavía qué rico vamos a comer bueno pero peor es la vieja del agua sabés que sin la vieja del agua me lo habrá mirá eso te decía menos mal que no hayas encarnadores y te grita y todo escuchá como siente el olorcito al disco qué vamos a comer mirá mirá cómo está yendo eso somos dos y tenemos un disco para 75 personas ¿tomimos pique? a ver teníamos un pique ahí algo sonó y la mucho souko un poquito de arroz bueno ahora le vamos a ir mostrando crema crema nada nada todo queso rosado nada si una locura nada la locura que de los dioses así que bueno ahora después les mostramos cómo queda eso son las 2 y media de la mañana así que después les contamos que era conmigo y bueno vamos a seguir esperando el pique nomás ¿otra Johnny? qué pique raro ¿no? para mí que o es una bobita o una vieja al agua ¿se quedó? sí, sí, está está enganchada ¿es fuego? viene, viene qué pique raro ¿no tira más? viene planchadito sí pique raro porque viene para acá ¿apá que vieja el agua o boba? una raya no, terrible armado a ver ¡uh! ¡miró! doble pechuga doblete no, caminamos mirá lo que es eso ¡uy! se iba a caer el mundo no saben el rayo que cayó ahí mirá lo que es eso ya está por nacer te digo con harinado pero yo no fui ¿no? ¿seguimos? seguimos vamos ¿y Johnny? viene pero hizo un descuyambe las tres cañas enganchó otro armado ¡uy! que descuyambe que hizo ahí lo levantamos y se lo mostramos cada vez más grande mirá lo que es eso ¿qué le dijiste? ¿que llame al papá? ¿que llame al papá? y este me parece que es el abuelo mirá a ver levantalo un cachito levantalo un cachito más mirá lo que es eso terrible terrible mirá lo que es eso ahí le hacemos una foto y ve al agua ¿qué pedazo de armado? no es terrible kilo y medio yo calculo kilo y medio seguro que locura hacía rato que no había armado tan grandes acá que semejante bicho que locura no sé si se cayó ¿no? ahí tenemos un pique sí, por abajo está ahí tenemos un pique estamos aunque no lo crean son las 5 de la mañana y seguimos haciendo los obuco ahora les voy a contar lo que pasó esa que tenía encarnada y esta tenía lombriz 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 y tripa lumbriz lumbriz lambriz y tripa de y tripa de tripa tripa de tripa de perro no eso era un apretador diminuto ¿en serio? y movió ahí levantamos esta que también tenemos pique aunque les dije que tenía esta caña también con pique me parece que viene alguien pero también creo que es chiquito hasta ahora no sacaste ninguna vieja al agua Johnny no la llame no la llame no la llame no la llame patisito mirá 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 con lombriz mirá que lindo para divertirse o no ya está pique en las 3 cañas en las 3 cañas en las 3 cañas si si bueno seguimos seguimos miren lo que tuvimos que hacer con los obusos al disco tuvimos que cortarlo todo bien finito porque no teníamos la leña para hacerlo así que miren tuvimos que poner la garrafita ahí y que eso caliente el disco pero no le da la llama aparte no está lloviendo claro no se puede hacer nada o sea estamos haciendo arrancamos a qué hora el pollo al disco el osobuco al disco no sé 2 de la mañana por lo menos y son las 5 y media están cantando los pajaritos están cantando los pajaritos todavía no comimos estamos muertos a hambre yo salí del laburo a las 10 pero bueno a mí no me dieron de comer así que miren está vivo eso saluda ahí el osobuco le laten los ahí está miren pero bueno yo calculo que tipo 7 7 y media desayunamos osobuco osobuco con café pero bueno no pasa nada no pasa nada algo va a salir ahí tenemos un pique está lloviendo mal acá tenemos otro pique también si nos doblete no creo que lo haya cruzado está bien está ese lindo se está tirando si con ganas algún paticito capaz sí está amaneciendo y todavía nosotros nosotros no podemos comer pero recién pusimos el arroz capaz que para el mediodía comemos viene redondeando eso me huele a vieja que es un apretador no me mueve a ver no a ver levante si apretador bueno ya está acá tenemos otro pique igual ahí lo sacamos falso el arma pensamos que teníamos un pique ahí en la otra caña pero no ahora voy a armar la carpa acá como pueda y seguimos nomás esperando esperando ojo ya le pusimos el arroz bueno acompáñennos a ver esta triste historia es de día todavía no comimos es de no creer miren lo que ya estamos de día y ahí está el disco haciéndose todavía pero bueno nada vamos a seguir pescando bueno vamos a tener que armar la carpa puli para descansar a ver si me dijan nos levantamos y entonces lo subo y lo subo lo vas a comer ya estás indignado estoy indignado tiraste la toalla ya pará adentro de la carpa vamos a comer nada más que se pula todo bueno así estamos pero su buco sigue ahí haciéndose así que bueno vamos a ver que sale después Lalo vamos a ver por fin Johnny esta vez yo les puedo asegurar para todos los que me dicen eh no he pesinado nunca cuánto estuve cocinando Lalo y 5 horas por lo menos 5 horas pero miren el arroz está más duro que alumbre ahí a ver Lalo alumbre el plato el arroz está más duro que los pibes de la esquina de casa no calentaba el disco yo les juro que no calentaba el disco pero bueno vamos a comer vamos a comer ya está olvidate salud salud buen provecho bueno nos acostamos un rato son más o menos las 7 de la mañana me dice Lalo vení que hay una sorpresa a ver ¿qué pasó Lalo? pero se pesca de aquel lado no de este todas las cañas para allá atrás todas miren esto miren 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 esto bueno vamos a sacar todas las galletas si salen no no terrible mucho viento espero que se escuche bien bueno vamos a levantar todo este lugar así les muestro de día ahora les muestro bien y bueno esta es la pesca ahí sacamos todas las cañas bueno vamos a encarnar unas buenas lombrices ahí le tiré un pulpito por suerte se acomodó en realidad no se acomodó nada lo que pasó es que pudimos sacar todo el enriedo que teníamos de las cañas así que bueno que sea lo que Dios quiera es impresionante el viento que hay y la mugre que está bajando pero acá seguimos metiéndole con todo a ver que sea lo que Dios quiera que fresquete no se che no sabes si viene viene ahí tenemos un pique ahí se acomodó un poco el día empezó a calmar un poco el viento el camalotaje se está de a poquito yendo un poco más allá así que bueno nada la estamos pasando espectacular eso es lo que importa no hay nada de enganche en este lugar eso también es mucho muy importante ah re fantasma a ver cuaticiño a ver a ver a ver chiquito a ver bien apenas del labio ya está empezó empezó el pique chiquito pero para divertirse o no mira seguimos pirapita salmón de río para el que no lo conoce miren lo que hermoso bueno ahí lo devolvemos rápido dejó ahí colgada la si lo dejé colgada porque estaba por tirar la otra caña y el muerto de hambre este ahí se enganchó ajá ahí está con hombrí bueno pirapita pirapita salmón de río te digo otro pique otro más vamos mientras no sea una abeja del agua te falta la abeja del agua no la llamemos no la llamemos no la llamemos tengo tres pibes a ver a ver a ver vamos a dejar algún que otro paticito para comer frito yo no lo hago nunca es una vez cada no sé no recuerdo la última vez que comimos algo frito nosotros siempre devolvemos todo pero bueno vamos a dejar algún pescadito para comer porque no tenemos otra cosa miren esto y nos vamos a quedar hasta mañana nos vamos a quedar hasta mañana que habla con la comida te manda mal muere por un resbalón y encima que vengo de malas con todo el enchastre de mi jubilación y siempre voy solo solo, solo, solo hablando conmigo no encuentro indicación gracias mijo por su compañía miren que lindo amarillito ahí con tripa un viento ahí no se puede estar se vuela el bonete por eso no filmé el pique pero bueno ahí lo devolvemos y seguimos ahí tenemos un pique un viento ahí tremendo tira con gana ojota a ver esta tenía tripa tripa de pollo opa se puso loco que raro che perdonen el el ruido de fondo de verdad que hay mucho viento mucho, mucho, mucho me parece que un amarillo hay mucho viento viene dando vuelta como un campeón lindo amarillo lindo amarillo hermoso que lindo lindo amarillito eh para divertirnos la verdad que al que le gusta la variada aprovecha de venir porque está pleno mucho, mucho, mucho mucho pique nosotros estamos grabando la mitad de los piques porque es uno tras otro así que bueno vamos a seguir todavía tenemos para rato ya tiré cuatro cañas para la carpa que estoy tirando cada una hora así que antes de irnos ojalá que pueda sacarme las ganas de sacar una de esas buenas chancha que esconde el guazú así que seguimos pequeño café me voy a tomar Lalo a ver esa taza para que compare salud no sé si voy a tomar café si es misa que no se note con unos sanguchardos un espectáculo el lugar no Lalo espectacular cero enganche muchachos tienen que venir se los recomiendo se los recomiendo está muy bueno muy bueno cero enganche cero enganche variedad lindo para el que le gusta como un frito que después de hecho vamos a comer un frito porque no trajimos para comer así que bueno allá está el disco mirá como está el disco mirá nos está esperando se acomodó el día miren salió el sol así que bueno vamos a merendar algo rico y vamos a ver qué pasa después con la pesca nocturna vamos a hacer un fuegardo porque no están comiendo los mosquitos Lalo ¿no? ¿cómo es? ¿cómo es? ¿qué le digo así? cosa encima tenemos todo leña gruesa ahí le pusimos un poco de aceite un tip por si no sabían si le ponen aceite a la leña agarra enseguida aceite cualquiera ¿no? así que bueno tenemos esa leña ahí vamos a hacer porque miren lo que es ese mosquito está infectado hay nubes así que vamos a ver qué pasa nubes esas sí que son nubes de mosquitos literal ahí está vamos a arrancar con la fritanga a ver lo mezclamos ahora vamos a preparar el disco para poner un par de igual sacamos tres patisitos y dos amarillos para una fritanga para nosotros dos y ya está lo demás todo evolucionó lo demás todo se fue al agua como siempre pero bueno no teníamos que comerlo nos quedamos un día más así que bueno ahora le mostramos cómo queda eso si, si, si va a quedar buen ardo vamos todavía ahí pudimos hacer un folgardo y combatimos a los mosquitos así que espectacular todo preparado una sola fritada una sola sí le mandamos ahí está falta que haga llama nomás y ya arrancamos con esa fritanga la caña que había tirado con tripa hoy ¿se acuerdan? un picudo semejante picudo con tripa de pollo estuvo saliendo mucho con tripa de pollo de mientras escuché en el fondo el ruidito de la de la fritanga que va a pleno así que ahora vamos a seguir encarnando vamos a tirar con hombrío vamos a tirar con tripa y vamos a seguir disfrutando de estar acá en la isla que no necesitamos más nada si les va gustando el video danme un favor toquen la pantalla ahora le dan me gusta que eso me ayuda muchísimo y es gratis y bueno vamos a seguir pescando que es el ruidito el ruidito es mágico ¿no? es amativo ¿no? de a poquito vamos viendo como como queda eso ahí dejamos un bagrecito en el piso para encarnar y una bobita muy chiquita que salió con el mojarrero y bueno eso va a quedar una bomba voy a encarnar una boya porque estaban saltando taruchas acá Lalo ya tiró una acá con la colita así que miren acá están todas las cabezas de los pescados que comimos que como les decía son tres picuditos y tres patisitos así que bueno vamos a encarnar de esta manera yo lo voy a encarnar así de la boca nada más una pasadita por abajo del labio y listo nada más que de esa forma y el otro anzuelo porque yo le pongo do se lo voy a meter por acá atrás ahí está de esa manera voy a encarnar si anda alguna carucha algún doradillo esta cabeza de picudito nos tiene que dar algo ahora vemos donde las tiramos bien adentro de los juncos ahí les muestro ahí está miren acá la vamos a tirar ahí quedó ahí está ahí andaban saltando las taruchas así que bueno vamos a ver si sacamos alguna el hombre de la luz olvidate ahí tenemos un pique estábamos recién comiendo la fritanga esa y tenemos acá un pique vamos a ver que se calmó el viento totalmente totalmente está planchado el río está planchado calmó el viento los mosquitos nos están demacrando tráiganse off pero mucho off y si tienen maple de huevo espirales traigan todo eso que les va a venir bien hasta por la duda traigan que les quede para la próxima pesca es un pez ya está a nada seguimos bueno ahora sí después de sacar ese picudito anoche tiramos las bollas no pasó nada con las bollas así que bueno nos vamos a despedir de vuelta con este flor de pocillo para que se den una idea miren lo que una locura así que si vienen tengan en cuenta que no tienen posacaña así que yo les recomiendo que se traigan posacaña y los clavan en los agujeritos que encuentran en las maderas y se traigan un alicate con un pedazo de alambre eso les recomiendo no tienen luz así que si tienen una batería o una luz de emergencia tengan en cuenta eso y bueno si vienen y hacen fuego tengan cuidado porque esto es de madera cuidemos las cosas entre todos si sobra agua o sobran cosas déjenlas acá que siempre a alguien les sirve como nos sirve a nosotros así que bueno espero que hayan disfrutado el video háganme un favor ahora toquen la pantalla denle un me gusta que es gratis no cuesta absolutamente nada y los invito a suscribirse al canal y bueno Lalo nos vemos en la próxima aventura la próxima nos vemos la pasamos a 10 pero olvídate tráiganse aceite y tráiganse un sartén si les gusta la fritanga que sale mucho hay un chulengo acá hay un chulenguito así que bueno nos vemos el domingo que viene en la próxima aventura chau 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 chau